¡Hola! ¿Cómo están? Me van a tener que ayudar a hacer los sonidos de algunos animales de la granja. ¿Están preparados? Ahí empezamos. ¡Vengan a ver, miranja, que es hermosa! ¡Vengan a ver, miranja, que es hermosa! ¡El caballo hace así! ¡El caballo hace así! ¡Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid! ¡Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid! ¡Vengan a ver, miranja, que es hermosa! ¡El caballo hace así! ¡El caballo hace así! ¡El caballo hace así! ¡El caballo hace así! Vengan a ver, miran, que es hermosa, vengan a ver, miran, que es hermosa, el gallito hace así, el gallito hace así. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Bienvenidos, bienvenidos, venid, venid, venid. Vengan a ver, miran, que es hermosa, vengan a ver, miran, que es hermosa, la ovejita hace así, el gallito hace así. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!